¿Cómo es que llega Laura Grifa a incorporarse a su equipo? Bueno, la verdad que, a ver, la incorporación de Laura fue algo, primero sorpresivo para mí, ¿no? Si bien el año pasado nos conocimos cuando hicimos una pelea juntas, cuando peleamos por el supergancho FIP, que estaba vacante, que la deja también la Bermuda y vacante, peleamos en Catamarca, y la verdad que, bueno, ahí realmente quedamos muy buena onda, a pesar de que teníamos que estar juntas, esto es lo lindo, ¿no?, del boxeo, que no necesariamente tenemos que tener mala actitud hacia la otra persona, ¿no? Y realmente, bueno, quedamos ahí enganchadísimas, seguimos hablando a través de las redes sociales, después Laura en esos momentos, ella todavía tenía un compromiso laboral con otro promotor, y ella después me pregunta, ¿no?, si yo podría aceptarle en su equipo, y la verdad que yo estaba re contenta que ella me haya pedido esa posibilidad, ¿no?, me haya dicho de tener esa posibilidad. Y, bueno, después que ella cumplió con su compromiso con el otro promotor, yo le dije que se podía incorporar con nosotros, ya que nosotros tenemos un promotor, ¿no?, o sea, tanto Brenda Carabajal como yo estamos trabajando con Osvaldo Rivero, y, bueno, a partir de esos momentos, ya hace como un mes atrás que venimos hablando de la posibilidad, y bueno, ahora ella ya está completamente incorporada con nosotros, trabajando a full, estamos entrenando, obviamente corrigiendo algunas técnicas o tácticas como para poder enfrentar y poder llegar a ser campeón mundial. La idea es justamente que al integrarse el equipo, y aceptando las condiciones que nosotros pusimos, por ejemplo, trabajar con el mismo promotor, entrenar pura y inclusivamente con nosotros, y ahí sí ir guiándola como para que pueda ella llegar a cumplir su sueño de ser campeón mundial, ¿no? Por ahí mucha gente se puede preguntar de que sería como un inconveniente por ser las dos de la misma categoría, pero la verdad que en el mundo del boxeo hay tantas posibilidades y hay tantas entidades de las cuales uno puede ser campeón mundial. Categorías también, ¿no? O sea, yo particularmente soy campeona de la AFIP, Brenda también, pero en una categoría superior. Ella podría ser tranquilamente campeona de la ANB o del Consejo o de la OMB también. Ya iremos viendo de a poquito las posibilidades que se vayan presentando. Para eso ella debería hacer alguna pelea y ver en qué ranking se le puede poner como para que tenga lo más pronto posible esa posibilidad. Pero una cosa que anticipamos fue justamente que esto es trabajo. Trabajo y tiempo. No es de la noche a la mañana. Para que se dé una idea, a ver, con Brenda Carabajal venimos trabajando ya hace dos años y medio y recién logró su título mundial. Salvando la distancia y las diferencias, obviamente, de edad y de cantidad de pelea, ¿no? O sea, Brenda era muy modita. Ya Grifa tiene mucha más experiencia, ya ha salido afuera, ha pelado varias veces por títulos mundiales. Esa brecha de fechas, más que nada, ¿no? De tiempo se estaría acortando. Esa es la idea, ¿no? De que tenga lo más pronto posible la posibilidad de llegar a ser campeona mundial. A su criterio, quizás ella se apresuró en hacer las peleas que hizo en el exterior por esto de ir de a poco lo que comentaba recién. ¿O en definitiva está bien? ¿Es parte de la elección de un boxeador? Bueno. Es parte, es parte de esto. A ver, Brenda también tuvo sus chances mundialistas de las cuales no lo fue bien. O sea, uno conmigo, otro con Alonso, con Roselo Volante. O sea, las posibilidades se presentan y el boxeador la tiene que aprovechar. Y si no le va bien, lo utiliza como experiencia, porque no cualquiera llega a pelar con títulos mundiales. Entonces, esas son las cosas importantes que uno debe destacar. Pero, o sea, teniendo un promotor como es Osvaldo Rivero, en el cual tiene prácticamente contrato con casi todas las campeonas mundiales, es diferente, ¿no? Porque la va guiando y va a ir peleando justamente por ella, buscando las mejores posibilidades para que ella pueda considerarse campeona mundial. Está bien. Dentro de las exigencias que me ha hablado al principio, está la de entrenar en algún lugar específico, tiene que viajar permanentemente, ubicarse. Acá en Buenos Aires, entrenar con nosotros. ¿En qué gimnasio? ¿En qué gimnasio? En el CEDEM número 2, en el Centro Deportivo Municipal de Caseros. No está. Tiene que físicamente también saber, nosotros particularmente somos muy exigentes y queremos saber que está físicamente bien. Puede perder, obviamente, alguna que otra pelea, como podemos perder cualquiera, pero necesitamos estar completamente seguros y ver que físicamente y técnicamente está en condiciones. Esa es otra de las exigencias, porque la verdad que a la distancia todavía no podemos enseñar. Claro, por eso. Y es una de las cosas también que hay que tener en cuenta, porque a veces es muy fácil decir que integramos un equipo, pero estamos ausentes. Nosotros no, en el sentido de nuestro compromiso es pleno, no es así potente. ¿Estamos o no estamos en eso? Gracias. 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 Gracias.